¡Y hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, esta vez vamos a estar jugando Super Smash Bros. Este día voy a estar jugando esto porque ustedes, no sé si recuerdan que en el video pasado les pregunté que querían jugar, que 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 que... ¿Y saben qué me dijeron? ¿Saben qué me dijeron? Super Smash Bros. O sea, quizás solo fueron dos personas, pero, o sea, esas dos personas son la mayoría, así que este juego ganó, tengo ganas de jugar. Y además, tengo audífonos nuevos, por eso estoy haciendo video, porque estos, que no vean que se me arruinaron, miren. Miren, todo feo, los tenía, todo feo, pero bueno, ya no importa si que vamos a jugar, así que ¡vamos allá! Bueno, este día vamos a estar jugando con Roy, tan guapo, tan fuerte que es, ya quisiera uno estar así, ¿verdad? Bueno, no vamos a estar jugando ni en Very Easy, ni en Easy, ni en Normal, ni en Hard, sino que vamos a estar jugando en Very Hard. Porque el otro día estaba viendo en YouTube de que se puede pelear contra Giga Bowser en el juego de aventura. Yo dije, ¿y por qué cuando estaba chiquito nunca peleé contra él? Y es precisamente por eso, porque yo siempre lo jugaba en Very Easy. Pero lo vamos a jugar en Very Hard, pero lógicamente ya saben, como que soy medio manco por ahí. Entonces vamos a jugar con 5 vidas, porque si no, no voy a durar nada, no voy a durar nada. Así que ¡vamos allá! Ok, vamos al Mushroom Kingdom, el primer mundo de este maravilloso universo de Smash Bros., así que ¡vamos! Ok, ahí vamos. Ah, no, era Yoshi, perdón, son los combos, decía yo, porque todo es el que está atrás. Por Dios, por Dios, déjenme, déjenme. Ok, va uno de como de 30. Ok, ya me falta poco, solo 2, 1, 1. Bien, 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 ok. Ya es un avance muy grande eso, porque ya solo vamos tranquilitos caminando al final. Y como... Ok, si entramos en el segundo 2, ¡sale Wii! Ok, vamos contra Peach y el Wii, porque el Wii al parecer no quería a su hermano y lo pateó. Ahí. Solo me queda una vida, ya, ya, me queda R5. ¡Uy! Me mataron, me mataron, ya ven por qué no me gusta. Jugar en modo difícil. Ok, vamos a... Ah, se repetía todo. Baja, lo logré, calladito, pero lo logré. Solo me voy caminando, ya no me importa si sale el Wii, mejor solo voy a avanzar. Ok, ahora sí, ahora sí ya lo tengo inspirado. Ya me acostumbré. Ey, ey, tranquila, bitch, tranquila. ¿Qué es la...? O sea... Ok, ahora sí, ahora sí. Uy, uy, uy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ya, uno menos, uno menos, uno más. Uy, uy. ¿Qué cuesta? Ahí... Ah, pero era de otro lado. Y me termino quitando el pato. Y me mato. Ahí está, ahí está. Ahí me duele la garganta. Ok, ahora vamos con el combo jungle, que es donde vive el Donkey Kong. Bueno, son dos Donkey Kong muy chiquitos. Hay que tener cuidado porque son chiquitos pero peligrosos. Ahí está, 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 ahí está. Va, 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 va. ¡Ganado! Ahora vamos con el... Ya el papá de Adonis, con el grandote. Espero que podamos ganarle. Ok, ahora vamos a Underground Maze, que es un laberinto de Zelda, ¿verdad? Ok, vamos rápido porque el tiempo nos come. Ay, estos sí me daban miedo de chiquito, ahora como que... Uy, me van a comer porque sí, es feo, ¿verdad? Ok, el truco de aquí... Ay, les iba a decir que era saltarse esto, pero caí lastimosamente en la trampa. ¡Va, va, 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 va! ¡Se cayó, solito! Ah, bueno, igual me lo senté. Ah, que hay que hacer algo de parkour, sino no moriré. Sí, aquí es... Ok, ahora sí, ya peleamos contra Zelda. Ok, se hizo Shake. ¡Shake! ¡Ahí, ahí, ahí! Cuando se hace Shake, se hace más rápido, más fuerte. No sé qué. ¡Ahí! Ya, ya me voy sintiendo algo pro player, ya me dan ganas de meterme a algún concurso de eso, la pelea de Smash. Ok, ahora estamos en Brinstar. Creo que es un mapa de Metroid, es que no me recuerdo si era un mapa, yo creo que sí, lógicamente, porque si no, no tendría relación con Metroid. Bueno, Metroid, no, Metroid, Metroid es una ciudad. ¡Esas patacan con gente de cabra! Ahora sí, ahora sí. Kait Q. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me está creciendo la barba. Porque... Uy, ya me estoy trabando. Ponen poco tiempo Para escapar de esta Desastrosa Ciudad Alienígena Ajá Uy, uy, uy No sé si llego Tengo que apurar, wey Uy, nooo No, 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 no Voy a perder una vida No, ¿qué estás haciendo, Roy? Tengo que subir Y ahora miren este panorama Miren lo que nos habría pasado Ok, ahora estamos en greens Green, green greens Ajá Ok Kirby a pesar de ser rosadito y todo bonito Es súper peligroso, así que es otro chiquito Pero peligroso, hay que tener mucho cuidado Con él Vení Kirby, vení Kirby Uh No se lo espero, no se lo espero ¿Qué? ¿Una emboscada? Si fuera suficiente un Kirby Ahora nos traen como unos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ajá, hay muchos Kirby Ajá, no me puedo, no puedo encontrar ahorita Porque me están golpeando Pero, pero son muchos ¿Qué onda ahí con Kirby y Fernanflor? No entiendo nada Pero bueno, bueno, bueno Pero bueno, bueno Se lo queda uno Kirby Falco Y ahí está Ahora estamos en Corneria Una de mis ciudades favoritas del mundo Ajá En el mundo de Star Fox Ok, ahí estamos El Jaya Ok, yo te creías que te creías Uy Aquí viene, aquí viene Aquí viene Ah, no, yo le dije Ahora sí, ahora sí ¡Pum! Fox, ¿Estás bien? ¡Fox! 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 ¡Esto no se ve bien! Ahora viene Fox Pero me ha bajado No sé por qué Como llegó Nadie sabe Pero ya está Pero igual Vamos a tratar de ganar Bueno Las naves Están ayudando Uy Yo siento que no estoy haciendo nada Que el juego en sí Lo mató Pero bueno Bueno, ganamos Ajá Vamos al siguiente Stage Ok, ahora estamos En el Pokémon Stadium Por si no lo sabían Es el estadio de Pokémon En irlandés Ok, nos traen un montón De Pikachu Y yo solo tengo una vida Ay, Dios mío Qué miedo No, en serio Qué miedo No, no, no No hay broma Ok, está el Charizard Cuando todavía no se podía jugar En el Smash Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay Continúe Uy Qué salvado Qué salvado Qué salvado Ok, ok, gracias Ya solo que a este Y ganamos 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 Ah, aquí viene La zona de F-Zero ¿Verdad? Grand Prix Ok, aquí nos bajamos Y nos quedamos así Aquí ya ganamos Ajá Ya llegamos A nuestro objetivo Ahora ya está el Capitán Falco Uy 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 Uy, te di Y sin ver Ok, perdí una vida más No Ahora estamos en Onet Porque tiran a esos pobres animalitos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me quedan dos vidas, chicos Ok, eliminé uno Y me eliminaron otra vez O sea, me quedó una vida ¡Ay, no! ¡Tirar chuchos! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo mato? Si solo pasan tirando Ok, uno menos Ahí está Ahora vamos a Icicle Mountain Ok, solo tengo una vida Y creo que son cuatro Con los que tengo que pelear Si, ok No, 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 no Ok, ahora si No Me costó mucho llegar aquí No, déjense golpear Ahí Tomate un solo Ok, ya vamos acercándonos al final Por lo que hemos estado trabajando Muy duro, vamos al Battlefield Es del Battlefield el juego, vea Ya no entiendes Ok, vamos contra estos hombres sin nombre Y mujeres Uy, solo me quedó una vida Pero ya son poquitos, ya son poquitos Solo dos Adán y Eva Entiendo por qué es un hombre no fuera Bueno, igual Tengo que ganar Aunque sea esta para Ok, solo me falta ella Y ahí está Por ese golpe que se acaban de dar en la cabeza me imagino que se les baja algo, ¿verdad? Ok Ok El truco es tirarlos porque como son pesados les cuesta recuperarse Pero Si hacen daño Y se dotan una vida Uy, se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno, se cayó uno Ahí está Creo Ok Ok Vamos al Final Destination Ok Aquí creo que así me voy a morir porque son una vida Tengo que tratar de no hacerlo ¡Ey! ¡No! ¡Vení, vení, vení! ¡Uy! ¡Me hice daño! ¡Ay! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Vaya, le hice 10! ¡Ah! Con esto cada vez se puede ¡Y cómo me alcanza! ¡Me salve, me salve! ¡Ahora vamos a ver si es cierto el mito detrás de la historia! O, o, no sé cómo se dice, pero... Pero, pero, ahá ¡No! No me fallo pillado verdad como dicen por ahí por europa entonces según google se puede pelear contra giga bowser si nosotros terminamos el juego en modo normal o más alto o sea que nunca lo voy normal yo no sé por qué no lo voy normal si quería pelear contra el verdad y que hay que terminarlo en menos de 18 minutos y sin continuar o sea como iba a ser eso si me moría cada rato de verdad bueno al menos lo intentamos cierto espero que el vídeo les haya gustado de verdad que no había podido porque se me había arruinado los audífonos díganme en los comentarios aquí abajo verdad no sé dónde están que cada rato youtube mueven los comentarios porque youtube porque es si quieren que en el próximo vídeo de verdad peleé contra el bowser sólo que voy a jugar en normal porque en ver y ver y hard es muy difícil como dice el nombre por algo dice así muchas gracias por apoyar mis vídeos de verdad que se los agradezco muchísimo ustedes me están ayudando a crecer de una manera que no me lo imaginé ni cuando estaba chiquito porque ni sabía que existía youtube así que recuerda seguirme en twitter facebook instagram y youtube como comandermouseailor los enlaces te los dejo en la descripción y les mando un saludo a marco quesada que me dijo que los saludara aquí está tu saludo hola te quiero mucho de verdad de verdad y bueno eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima chao